Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfayo Espíritu Hurtado. Para hoy, martes 27 de febrero de 24, estamos aquí en límites entre la quebrada Guarrús y el tanque de serenador. El canal, el tanque de serenador de la quebrada Guarrús y el río Caño Baralejo. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfayo Espíritu Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad, el cable está operando normalmente, energía normal, acudito normal, tenemos en este momento 26 grados de temperatura y así está pues el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Ospina. Seguimos pues en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torfayo. Vamos hacia el río Caño Baralejo. Vamos hacia el río Caño Baralejo. Vamos a ver los peces. Aquí hay un pez grandote. Pero no sé si ustedes lo alcanzan a ver. Al pie está botella plástica. Al fondo el río Caño Baralejo. Y nosotros continuamos en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espíritu Hurtado, para hoy, martes 27 de febrero de 2024, con 26 grados de temperatura, que el sol saliendo en este momento. Va calentando el sol a estas horas de la mañana de hoy, 27 de febrero de 2024, en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espíritu Hurtado. Continuamos en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espíritu Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, que todo está bajo control en cuanto a la parte física. 26 grados de temperatura a estas horas de la mañana, con el cantar de los pajaritos. Repetimos, hoy es martes 26 de febrero de 2024, y estamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espíritu Hurtado, con el río Caño Baralejo. Las quebradas en su causa natural, porque no ha llovido. Continuamos en el fenómeno del niño, y los estamos visitando para la SiloCod 16, conferencia alternativa del Cod 16, acá en la ciudad de Cali en octubre. Pero ya estamos preparando, ya se hizo la primera reunión del SiloCod 16, con muchas tareas, y sumando más actores para que se haga una conferencia alterna, alternativa, acá en SiloCod 16, en Cali. Y como ejemplo, para que cualquier barrio, cualquier comuna popular, pueda también tener la posibilidad de hablar un poco de las debilidades y fortalezas de la biodiversidad global. Este ha sido el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espíritu Hurtado. Para hoy 27 de febrero de 24, con el cantar de los pajaritos, con esa temperatura que va subiendo, pero el viento también del pasillo que nos va golpeando, y va suavizando pues el calor que se va dando. Este fue el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espíritu Hurtado, que nos dice que hoy ninguno lo vea. Cable operando normalmente, energía normal, acudito normal. Seguiremos dando más videos para ustedes el resto del día, la tarde y la noche de hoy, 27 de febrero de 24.